Este corpecito que suben a ese vehículo empleado de medicina forense de San Pedro Sula es el hijo que dio a luz una niña de 10 años en el hospital Mario Catarino Rivas, pero murió de asfixia. Tuvo un subparto, tuvo varón, pero sin embargo pues lamentablemente era un niño de muy bajo peso al nacer, 1300 gramos, con embarazo pretérmino también, verdad, prematuro, entonces pues lamentablemente falleció el bebé. La madre de la pequeña jamás se imaginó que su hija ya no jugaba con muñecas, que las había cambiado porque estaba embarazada de su novio, un joven de 14 años que la visitaba en su hogar, pero sí notó que algo raro le estaba pasando. Él llegaba a la casa, como él todos los días llegaba a la casa, ya los seis meses la llevé de control yo, porque yo la miré bien rara, la miré rara a ella. Varios agentes de la fiscalía viajaron al departamento de Lloro para iniciar las investigaciones y determinar quién es el padre de la criatura y el culpable de lo que le pasó a la pequeña. Los agentes de ATIC están desplazando hasta el lugar de procedencia para tomar algunas declaraciones y conocer más el entorno social de la víctima. Es una niña de 10 años que está en tercer grado y dio a luz a un bebé. La pequeña y su madre regresaron a su hogar y las autoridades tomarán una decisión cuando concluyan las investigaciones, porque según la ley hondureña, cada padre es responsable de la seguridad de sus hijos. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.